Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kierto, soy un rapero ecuatoriano de Hip Hop Consciente, hago Hip Hop en español y en inglés. Mi nombre Kierto fue un apodo que yo recibí de pequeño, porque dicen que yo no podía decir la palabra cierto y dicen que decía Kierto y cuando tuve 16 años empecé a tomar la música más en serio, me gustó mantenerlo como un stage name. Ahora, la gente que lo traduce, cuando les digo el significado, ellos dicen que Kierto significa verdad, que es de truth, cierto, correcto, Kierto significa verdad y ese significado es muy legítimo. Bueno, desde los 13 años tuve una influencia muy grande en el Hip Hop gracias a mis vecinos, que venían de Nueva York y Nueva Jersey con ropa, música y desde ahí empecé a escuchar y me identifiqué mucho con la cultura del Hip Hop. Este tema me inspiró realmente el tipo de sonido que estamos utilizando, es algo muy innovador y como son sonidos modernos mezclados con samples reales de drums, queríamos tener una temática que sea muy única, que no sea la típica de party o de carros o fiestas, sino un mensaje consciente acerca de la violencia con las almas. La vibra de este tema conjuga elementos electrónicos con elementos de Hip Hop y también elementos de Trap. Utilizamos sintetizadores, unos samples de baterías reales y tiene un sonido muy atmosférico, algo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Estamos experimentando cosas nuevas, estamos pushing the limits, como dicen por ahí. Mi proceso de preproducción generalmente comienza con un instrumental, la mayoría de las veces. En este caso estamos trabajando con Rafael, un productor que tiene mucha experiencia en Los Ángeles, y a través del instrumental fue que se comenzaron a escribir las líricas. El tema será lanzado en todas las redes sociales, Facebook, Youtube, estará disponible para todos y para que lo compartan con todos sus amigos.